La gente dice sincera, cada que se hace un casodio Que el novio siempre la quiera, si no que le hagan velorio Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido Porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido Porque bueno es muy bueno, hijo de bueno también Y su abuelo, ay que bueno, él se llamará como él Procuraré ser tan bueno, como dice mi apellido Que se trague su veneno, el que me glorió apellido Pedro es malo de apellido, retachar es su partida Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta Pedro malo, es muy malo, malo por obligación Y su abuelo, uy que malo, hay que comprarle su vida En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje Eran un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte Que bueno y malo mezclado, en regular se convierte Yo soy malo, no lo niegue, pero quisiera mezclar Malo y bueno, o quitarle, algo que sea regular Vierta la grande carroña, un colmenar visitaba Para ver si la conzoña, con la miel se le quitaba Como no será lo bueno, para placer del malvado Con la miel y su veneno, hoy anda el pobre Urgado Él lo entienda, él lo entienda, si es que lo sabe entender Si se atraso, no lo entiende, hay que obligarlo a entender Se consta que no soy tonto, como tú lo has presumido Como no siendo metido por el hambre de amistades El hambre siempre la calma por el manjar del amigo Mendigo es y no mendigo, el que roba a sus amigos Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cantar No le saques, ni le saco, porque acabo este cantar No le saques, ni le saco, porque acabo este cantar No le saques, ni le saco, porque acabo este cantar